Nuevas salsas listas de tomate Doria, para que tus pastas Doria queden más ricas. Hechas con jugosos y naturales tomates e ingredientes frescos que hacen que tus comidas se llenen de sabor. Disfruta de sus sabores únicos. Finas hierbas, vegetales del huerto y sabor ranchero. Salsas listas de tomate Doria, tus pastas más completas, tus preparaciones más ricas. Como solo Doria lo puede hacer. ¡Chao, bambino! ¡Chao, bambino!